Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed. Notas diarias para el médico de hoy. En esta ocasión dedicaremos un abordaje más profundo y en cinco partes que serán las generalidades de la osteoporosis de acuerdo a un artículo de revisión publicado en la revista Orthopedics. Parte 3. Diagnóstico. El diagnóstico de osteoporosis se establece cuando los pacientes cumplen cualquiera de los siguientes criterios. 1. Fractura por fragilidad. 2. Puntuación T igual o menor a menos 2.5 en columna lumbar, cuello femoral, cadera total o el tercio distal del radio en la absorciometría de rayos X de energía dual, TXA por sus siglas en inglés. 3. Puntuación T entre menos 2.5 y menos 1.0 con riesgo elevado de fractura de acuerdo con los umbrales específicos del país mediante el uso de la herramienta de evaluación del riesgo de fractura FRAX en línea. Para el diagnóstico, se utiliza el puntaje T más bajo en el examen de XA de un individuo. Por ejemplo, una mujer de 65 años en postmenopausia, cuyo puntaje T es de menos 2.6 columna lumbar y menos 2.0 en cuello femoral izquierdo y en la cadera total cumple con los criterios de osteoporosis. Es importante destacar que no debe clasificarse con osteoporosis en la columna y osteopenia en la cadera. La Fundación Nacional de Osteoporosis recomienda realizar un tamizaje con DXA para evaluar la densidad mineral ósea en columna lumbar y una o ambas caderas en los siguientes grupos. Mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70 años, mujeres en postmenopausia y hombres mayores de 50 años con factores de riesgo para osteoporosis y en aquellos con antecedentes de fractura en la edad adulta. El análisis en radio distal debe reservarse para determinadas circunstancias clínicas como el hiperparatiroidismo primario. Esto fue Notimed. En Conectimed publicamos noticias diariamente, mismas que podrá encontrar en la sección de Notimed. Para visualizar otras noticias, visite la plataforma. Nos vemos la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!